como dijimos en la cápsula anterior vamos a empezar a hablar sobre los aceites esenciales ahorita vamos a empezar con tres aceites si no me equivoco paola el primero va a ser la lavanda limón y menta estoy en lo correcto claro que sí vamos a hablar ahorita vamos a empezar con la lavanda te parece me parece ahí lo tienes en la mano platícanos a la paula la lavanda en primera este es aceite aceite esencial cuál es la diferencia entre aceite esencial y nada más la esencia es un mundo de diferencia el aceite esencial viene del primer extracto de la planta de la lavanda pero tiene que ser no es como cualquier lavanda es la lavanda específica que nos va a dar estos grandes beneficios es la primera toma ya cuando es una esencia ya es como que la toma de la toma de la toma de el original que es el aceite esencial va entonces nuestro aceite esencial de lavanda principalmente se obtiene de los cultivos de bulgaria no es en invernaderos no es en cualquier lugar es en donde la planta es de origen y donde tiene los mejores y mayores nutrientes para esta planta así como el clima la altura la n cantidad de factores no pero bueno lo es de donde viene especialmente nuestra lavanda de y este aceite esencial y fíjate que la lavanda nos ayuda muchísimo para relajar nos ayuda al sistema nervioso a estar como más relajados más tranquilos si llegamos a tener estrés que la mayoría tenemos no entonces si utilizamos nuestro aceite esencial de lavanda nos ayuda como a relajarnos nos ayuda a seguir con nuestras actividades pero ya de una manera como más tranquila como más como más relajado como que todo está fluyendo para eso nos ayuda muchísimo nuestro aceite esencial de lavanda pero así como nos ayuda como a calmar y relajar las emociones también nos ayuda cuando llegamos a tener como un poquito de insomnio o no llegamos a descansar a la hora de dormir podemos dormir pero a lo mejor no descansar y la lavanda nos ayuda a estar como como que nos ayuda a conciliar el sueño y realmente a descansar cuando dormimos otra función del aceite esencial de lavanda que me encanta es nos ayuda con la piel nos ayuda a relajar si llega a ver piquetes de moscos y llega a ver como como una infección raspaduras cortaduras el aceite esencial de lavanda es súper noble para nuestra piel porque nos ayuda a regenerarla y a que esté como de una manera más brillante más lúcida y nos ayuda a que no se generen cicatrices marcas y ayuda a relajar la piel es una de las tantas funciones que tiene este maravilloso aceite esencial de lavanda así como también nos ayuda por ejemplo para los labios si llegan a estar resecos como un analgésico pero como un relajante como cuando por ejemplo que duelen la espalda la columna los hombros y llega a ver este dolor tensional el aceite de lavanda como relaja nos ayuda a eliminar estos dolores a veces por ejemplo nos duele la cabeza pero por tensión por estrés no y entonces lo aplicamos y nos ayuda a estar como relajados y entonces eso genera a no tener este estos dolores en nuestra piel y en nuestro cuerpo eso es lo que nos va a dar en estos dos primeros ayudas que hacen pregunta es que a qué grado ayuda y cuál es la diferencia entre una persona y otra o sea que hay mujeres que lo usan y que les ayuda más que a otras oa uno un hombre menos o más cuál es el grado de efectividad pues mira todos somos súper diferentes todos entonces a uno nos puede ayudar una gotita a otro les puede ayudar tres gotas y a otro no para ayudar nada no entonces todos los organismos somos diferentes todos somos vamos e incluso tomar agua no a uno nos puede nos puede saciar la sed medio vaso de agua y otros tres litros de agua no dos litros de agua y apenas apenas este va ayudando lo mismo pasa con los aceites esenciales pero te puedo decir que lo que hemos comprobado y lo que hemos visto nos ha ayudado mucho a mí por ejemplo me ayuda muchísimo tres gotitas de aceite esencial de lavanda para tres gotitas de aceite esencial de lavanda combinado con tres gotitas del aceite fraccionado de coco porque me lo unto en la piel y lo unto en la planta de los pies en la palma de mis manos y en el cuello y me ayuda a estar como más relajada y tranquila por ejemplo ahorita que vengo contigo y me da miedo no miedo me da estrés estar con ustedes compartiendo un poquito estar en cámaras la cámara lo que hago es me aplicó la banda y eso me relaja me dice a ver no pasa nada todo está muy padre y vamos a hacer esta plática de una manera muy amigable entonces para que eso me ayude el aceite esencial de lavanda hay personas que les ayuda también para dormir para el insomnio en las noches para poder descansar igual me unto cuatro gotitas de lavanda unas cuatro cinco gotitas de coco y también me lo unto en el ombligo en esta parte del cuello como les decía en las palmas de las manos en la planta de los pies y me ayuda a descansar me ayuda realmente al descansar al dormir qué tanto es realmente del 1 al 10 pues es que si no me lo pongo digo si duermo la verdad es que no te puedo decir que no duermo la verdad que es una persona que sí duermo pero sí sí siento cuando despierto despierto un poquito más temprano y despierto como con mucha energía como muy tranquila muy relajada de que si descansé al dormir porque muchas veces dormimos más tiempo y nos despertamos ya sabes como muy cansados muy sosos pero el aceite esencial de lavanda si hace que realmente es este el descanso ok perfecto vamos a seguir con la lavanda yo te interrumpí paola para preguntarte sobre qué tanta es la efectividad de entre una persona y otra llegamos a de que después de que te relaja que más ayuda aparte de relajar para la piel ok es muy noble para nuestra piel porque porque nos ayuda a regenerarla que no haya resequedad cualquier cortadura una ampolla luego a veces los pies no como cosas muy comunes que nos pasan un piquete de mosquito un piquete de este no sea incluso de una abeja nos puede ayudar pero mira algo que es muy importante para la piel la piel de los bebés es muy suave es muy tierna delicada muy delicada entonces en los bebés utilizamos aceite fraccionado de coco junto con aceite esencial de lavanda a veces como para cuestiones de que la piel esté todavía como 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 irla sanando irle ayudando a por ejemplo cuando hay el pañal no que luego tiene rosaduras en el pañal en lugar de una pomada o algo más fuerte para su piel utilizamos la lavanda o para descansar a los bebés luego los bebés están un poquitos inquietos cuando los bañan se les agrega una gotita de aceite esencial de lavanda y hace que también se relajen y que su piel siga estando un poquito más tersa eso lo utilizamos o sea imagínate el grado de nobleza que tiene la lavanda que lo utilizamos en los bebés que su piel es como ya dijimos muy muy sensible no lo mismo para los adultos mayores utilizamos la lavanda porque es muy noble para cualquier resequedad herida cortadura para eso nos sirve mucho la lavanda causa alguna dependencia como un medicamento no causa dependencia porque es algo que va asuntando esto es lo seguimos usando porque vemos tantos beneficios y nos ayuda tanto que lo seguimos utilizando o sea yo la lavanda si el día de hoy te puedo decir la tengo que seguir usando porque me relaja y me tranquiliza y me ayuda mucho a la piel no es que me canse cause adicción digo si no la tengo a la mano no es como como que se genere esta angustia no de necesito mi lavanda pero si es importante tener no causan adicción es como decir químicamente no no produce dependencia psicológicamente hay gente que ya si no lo trae ahí están pero como histéricos pero eso nada que ver con lo químico no es eso es es como por ejemplo a ti te gustan las manzanas y comes manzanas pues no es que te genere algo malo simplemente te gusta te gustan sus beneficios y lo sigues utilizando no no es que te genere esa dependencia pues es un producto natural de esto es lo que siempre decimos que es un producto natural ahorita terminamos de hablar de la lavanda y algo más que se nos pasó paola pues lo usamos para la belleza también obviamente para el cabello para las puntas del cabello para que nos crezcan las pestañas lo utilizamos por ejemplo también en 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 las ojeras en estas patitas de gallo que se llegan a hacer nos quiere hacer las ojeras ah pues nos ayuda un poquito a que no se vean tan marcados luego ya con la edad se nos empiezan a marcar un poquito y la lavanda nos ayuda muchísimo para eso pero para la piel para la para el cabello y para las pestañas es como como muy bueno o cuando se llegan a depilar la piel llega a quedar muy sensible después de las depilaciones ya sea con cera con láser con cualquiera incluso con pinza no que nos llegamos a depilar nosotros las mujeres y el aceite esencial de lavanda tranquiliza la piel lo mismo pasa con los hombres cuando se llegan a rasurar a veces quedan como como muy sensibles entonces hay que aplicar aceite fraccionado de coco junto con la banda y van a ver la diferencia ya me la contarán ustedes pues ya ya se me está antojando ahí estar me echando la banda te agradezco mucho paola por darnos la explicación sobre la lavanda la siguiente cápsula va a ser sobre el el aceite esencial de el limón te parece me parece perfecto gracias gracias a ti ahorita nos siguen en la siguiente cápsula muchísimas gracias y y Gracias por ver el video.